Hoy tenemos una entrevista con la actriz Mabel Moreno que nos da detalles a su papel en la novela Café con Aroma de Mujer. La actriz Mabel Moreno nos da acceso total a su personaje en Café con Aroma de Mujer. Lucrecia es una mujer de muy buenos valores, es una mujer, yo digo que de muy buen corazón y yo creo que se van a ir dando cuenta a medida que pase el tiempo. Es una mujer que su gran pecado es querer estar bien con todo el mundo, querer que todo el mundo, hacer todo para que todo el mundo esté bien y pensar en ella de último. La colombiana nos confiesa detalles de su relación con sus compañeros William Levy y Carmen Villalobos. Me voy con unos amigos que sé que van a ser para toda la vida, que son Carmen y Willy, sobre todo con ellos grabé, no grababa mucho con Willy, pero estábamos en el mismo hotel, Carmen, Willy y yo y entonces andábamos para arriba y para abajo, una camaradería, súper bonita, amistad, entonces sé que es gente que va a quedar para toda la vida, que gran corazón el de William, es un ser humano maravilloso. Y Carmen, pues no se queda atrás, yo creo que Carmen es la mujer más generosa que he conocido. Me encanta porque con ella se trabaja, es como en camaradería, no hay competencias, vamos a hacer las cosas, nos divertimos y nos inventamos porque con ella sí grabó mucho y hicimos un muy buen equipo a la hora de grabar. Además, revela lo que significa para ella ser parte de esta nueva versión de un proyecto que marcó un antes y un después en las telenovelas. Yo la vi, yo estaba muy chiquita, muy chiquita, muy chiquitita, muy, 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 muy chiquitita, pero la vi y me encantó esa novela, realmente siempre admiré mucho a Margarita Rosa de Francisco y me gustó mucho esa novela porque era una protagonista que no esperaba que la salvaran, ella se salvaba sola y eso me encantó, crecí con eso, eso me empoderó muchísimo y se lo puede decir a Gaita que fue quien escribió la novela. Y soy súper cafetera, entonces cuando me llaman para esto, para mí fue una emoción gigante. Precisamente hablando del café, ¿cómo se toma Mabel su cafecito? Un pacito de bono siempre es bueno. Casi siempre estoy tomando americano, que acá le llamamos tinto, es el café negro, sin azúcar, ese es el que más me gusta. Pero hay veces que en las mañanas digo, bueno, Rico, ponerle un poquito de leche y digamos, sí, tengo exterior noche y hay escenas que no son muy pesadas y hay mucho frío con un poquito de aguardiente. Uy, eso no lo había escuchado nunca. Carajillo se llama. Bueno, una receta nueva.